Aunque para lo italiano, porque una lengua como el de Barajín Español, yo tenía un rol en francés y no había ningún problema. Es así, yo creo que es experiencia de vida. ¿Qué ha dicho en un buen escoto? Juan Palacios, colaborador de Libre en Europa, hoy reportero de Latina en el Mundial de Qatar 2022. Una de las cosas, Juan, que más ha llamado la atención en Perú, es el hecho de tener frente a cámaras, Latina, a un reportero que habla todos los idiomas. ¿Es así o no es así? Bueno, Carlos, agradecido por la oportunidad. Básicamente, la experiencia de los viajes, de compartir con personas en el extranjero, y me ha dado esa posibilidad, a veces, dentro de ese aprendizaje cotidiano, de ir asimilando idiomas, lenguas, y tratar de ponerlos en práctica. Con la pinta de muy latino que tengo, los japoneses veían que alguien los saludaba, y yo les digo, ¿Qué es lo que se llama? No, que habla de Genki Desuka, ¿no? Y ahí yo les digo, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? O sea, si hablo un poco de japonés, y ellos tienen una expresión muy así, como para nosotros, es Asu, ¿no? De sorpresa. Ellos dicen, Y después ya les voy contando un poco de mis experiencias, de las cosas, y básicamente también empleo un poquito el saludo, ¿no? Cuando le dices, si ellos te preguntan, Tú dices, ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo digo, Y así muchas cosas que voy desarrollando. Y sí, aparte de eso, tuve la oportunidad de trabajar con un medio japonés, Kyodo News, gracias a Kenichiro Hidaka, y este amigo, hacíamos las traducciones, yo las hacía al portugués, y él hablaba en portugués, y las traducía al japonés, y por eso tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas, sobre todo en Europa, con jugadores latinos. Normal, si yo estoy hablando en portugués, como es brasileño, a veces vos decís, que es un brasileño, que es un japonés, ¿no? Pero es así, yo creo que es experiencia de vida, en tal, cuando estoy haciendo una entrevista, alguna cosa, creo que todo es natural, ¿no? Vives en Europa, imagino que eso te da también la facilidad de poder tener contacto con otras lenguas. Sí, claro, por ejemplo, el francés, ¿no? Porque es el país donde yo vivo, si tú vienes que habías hablado francés, no hay ningún problema, tú sí que yo he aprendido, aunque para el italiano, porque una lengua, como el de barajos en español, el francés, el portugués, intento de preparar y preparar, de consumir Italia, y a veces, algunas otras lenguas que se desarrollan, también por temas de amistad, con amigos. Yo trato siempre, ¿no? A los jóvenes, a los chicos, a veces tienen curiosidad, yo les digo, pero bueno, hablarlo, inténtalo, o sea, habla, practiquemos si quieres, porque el diccionario humano, de repente, es lo más rápido para captar, pero también depende el interés, ¿no? Porque si hay gente que no le interesa, o sea, tampoco yo no insisto, nada, pero si puedes aportar algo, ¿por qué no? Gracias.